Empezamos con el corrector de ojeras, vamos a aplicar una tonalidad entre beige y luminosa y fíjate que tú no necesitas una textura cremosa, vamos a aplicar una textura fluida y para eso utilizamos un pincel plano como este, sintético, ahí sí vamos a aplicar pinceles sintéticos y empiezas justo desde tu lagrimal hacia abajo en pequeños toques, entonces lo llevas poco a poco hasta el ángulo externo del ojo. Lo siento, se fue tu ojera. Bueno, la brocha que te dije, la mofeta, utilizamos la base para tu color, que la que aplicaste se me hace que está muy blanca. Esta es un poco más fluida y cubre mejor, pero deja una sensación muy natural. Retiras un poco el exceso y empiezas a distribuir siempre las bases, se depositan en el centro del pómulo, en toques, por tus labios, mentón y finalmente lo haces en la frente que es lo que te sobra del producto. Muy bien, vamos a sellar, hay que fijar esa textura, utilizamos una brocha, abanico, en toquecitos y empiezas en la zona T a aplicar con un poco de más firmeza. ¿A que nunca se te va a desvanecer el maquillaje? Muy bien, por supuesto, vamos a finalizar con un poco de rubor, que es muy poca cantidad en ti. Mira, es un color muy neutro, muy suave, lo importante es que lo hagas en toquecitos y que no le quite el protagonismo a tus ojos. Así que cuando destaques tus ojos, el rubor tiende a ceder un poco. Vamos a equilibrar un poco la forma de tu rostro, así que utilizamos un polvo mate, dos tonalidades más oscuras que el tono de tu piel y empezamos laterales de la frente, debajo del hueso de tu pómulo y en la parte de la zona de la papada. Estupenda. Increíble. ¿Conoces los highlights? Sí, pero no los sé utilizar. Pero sí es lo más fácil, además es encantador utilizar este tipo de productos y con esta brocha maravillosa, ¿qué tal? Qué linda. Una brocha para las divas, como nosotras. Muy bien. Vas a tomar el producto, retiras y fíjate justo encima del hueso de tu pómulo, lo llevas hasta el nacimiento de tu cabello. Fácil. Lo puedes aplicar en la punta de la nariz, un poco en el mentón y me parece muy lindo cuando aplicamos con la yema de los dedos en esta zona que se llama arco de cupido. ¿Ves cómo te da de volumen? Sí. ¿Qué crees que nos falta? Y ahora tenemos que completar los labios. Muy bien. Bueno, lo primero es aplicar un lápiz, un poco mate y parecido al color natural de tu labio. Vamos a generar un poco más de grosor, así que subimos justo por fuera de tu contorno natural para que los labios se te vean más atractivos, más seductores y con más volumen. Muy bien. Vamos a dar un poco más de volumen utilizando un lip gloss sin color. Bien. Y, por supuesto, el pincel que te quería enseñar, que no lo tienes. ¿Cuántas cosas vas a comprar? Muchas. Vamos a invertir. Claro. Esa es la palabra inversión. Con esta textura se ven mucho más voluminosos y sensuales. ¿Qué tal, Mercedes? Increíble. ¿Te ha gustado lo que te enseñé? Muchísimo. ¡Gracias, Mercedes! ¡Do��! ¡Do��! ¡Coño, Vicente! ¡ tener un espacio con遊á out. ¡Gen!